¿Qué onda gente? Estamos en una partida de Buil Wars, es un jueguito que igual que... Que... Master War... Master que? Master Builders, Buil Baldless, Buil Baldless es el mejor obviamente Pero bueno, vamos a ver que nos sale un robot, tenemos que hacer un robot ¿Cómo lo podremos hacer? Vamos a hacerlo con... con piedrita Pero a ver, vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5 y ponemos así unas patitas y... Rápidamente, este... vamos a poner... listo, perfecto, ponemos de Iron Ya me desconcentré gente, en serio que jode, en serio que jode Jode mucho la verdad, jode demasiado, pero bueno, da igual Ponemos así, de la siguiente manera, luego así Shepir, ¿eso es un robot? Creo Creo, no estoy seguro, pero creo que es un robot No mames, esto... esto no... no parece de un robot, la verdad Bueno, vamos a ponernos así, así Eh... perfecto, perfecto, perfecto Y las manos, ¿cómo pondremos las manos? Las manos como tenazas, ¿vale? Como tenazas así ¡Wow! ¡Wow! Yo desconcentré Aquí no sé cómo sea, bloques puestos Bloques, bloqueos, rotos Eh... Pero lo único que sé es que es como... 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 muy bodless Así es, nenas Es como muy bodless Híjole, no me digas que no puedo poner bloques Sí, sí puede, Shepin, todavía sí puedes Perfecto, ponemos los bloques esmeraldas para que se vea más chingo en los ojitos Y ponemos así, 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 así Perfecto Perfecto ¿Cuántos minutos quedan ya ni vi? Dios mío Pues ahí está mi robot Quedó leve Vamos a ver las opciones, qué opciones me dan El piso, vamos a ponerle... De ladrillo Eh... Rind, se habilita de lluvia, se habilita de partículas Hay muy poquitas partículas Happy Bird Angry Heads Smog Perf Smog Vamos a ponerle en Smog Perf A ver, qué es esto Oh, no, ese es Simen Jejeje No, eso no, Shepin Eso se ve medio... ya sabes Smog Very, very Day, 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 day Y no sirve el pinche humo ¿Qué pedo? No sé Ponle Semen Semen Pensé que ya se me había puesto Ido el internet Plotime Uf, es un menú muy feo, eh Es un menú muy feo Y quedan dos minutos todavía Pues yo ya lo terminé, mi robot Eh... ¿Cuánto te dan de tiempo aquí? No mames Te dan un chingo La verdad, sí Vamos a ponerlo así Pero bueno, gente Ah, vamos a cubrirle aquí los ojitos también Vamos a esperar a que... Bueno, que ahí no se puede construir Eh... Vamos a esperar a que... A que se... Acaben los dos minutos para que botemos A ver cómo se bota aquí Pero este es mi robot A ver si ganamos, gente A ver si ganamos Sí que nada Ahorita volvemos Pues ya estamos de vuelta Aquí se bota como terrible Malo Eh... Ok Pues es un... Malo Esto parece un Terminator Ok Good Epic Y Legendary Casi no se parece al Boy Balls De... De Kypixel Entonces esto es terrible La verdad Terrible Terrible Que es esto No mames Es un malo Aunque sea de perdiz De perdiz Oh, hay un Minion No me des que vayan a construir un Minion Esa skin de Minion Cómo lo amo Se ve tan chido ahí la carita Se ve bonito En serio Pero aquí dan más tiempo para construir Te puedes... Te la puedes jalar construyendo Eh... Es una... Una banana Pues hasta el momento Pues este... Un poquito más chingón Buenísimo Ah, qué buenísimo Un bad Un malo Eh, ni parece robot Un robot comiendo banana Ay, no sé ni qué botar, güey No sé ni qué botar Puro malo Puro malo Todas las creaciones que estoy viendo hasta ahorita O no son del material más chingón O tan... Ve ¿Qué es eso? Es Patricio Estrella Ay, no mames En serio Literal, gente Literal Creo que te dan siete minutos para construir No sé cuántos Pero... Dios mío Que este sí no lo aprovechó, eh Miren lo que hizo Creo que rompió todos los bloques con la mano Ah, no, le puso cristal Hasta el momento Este es un ok Es el único que tal vez Le voy a dar ok Pero no parece un robot Parece más bien un domo Nomo, domo Que sepa la fregada Terrible No, legendari Mis huevos, puto Te iba a dar Oh, este Este es un legendari La verdad Este es un legendari A ver, ¿qué vemos? Vemos la gemita Un pinche carboncito Por ahí Un lápiz lazuli Eh, una esmeraldita Perfecto Terrible Noob Hijo de puta En serio Que ese es cabrón ¿Cómo se llama? Martin Todavía que leí un ok Se queja el puto Esto sí está feo Un bet ¿Qué es esto? ¿Gano este? ¿Qué lugar quedamos? Sepa la fregada Pero gano este ¿Qué? ¿Qué?